En esta ocasión les traigo estos geles de aquí que son de la marca Bone Pretty y están perfectos para este San Valentine inminente que nos viene encima ya. Este kit lo pueden encontrar en mi lista de Amazon, específicamente en la lista que dice geles, chicas. Ahí va a estar, el link está aquí en mi perfil como siempre les digo. Vamos a ver qué tal. Este kit viene y consta de 6 geles, miren ahí. Ahí ya pueden ver la belleza de colores que vienen, chicas. La verdad, me encantan mucho. Estos geles son muy pigmentados. Este es el BB06. ¡Wow! ¡Qué lindo! Les voy a ir mostrando el numerito y los colores para que vean qué tal y no hacer tan largo el video. ¡Gracias! 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 Y pues miren, chicas, qué belleza de colores trae este kit. Son todos en tonos rosas perfectos para este San Valentine o este Día del Amor y la Amistad, como ustedes lo quieran decir. La verdad, me encantaron muchísimo. Tienen muy buena pigmentación. Como les dije, el link va a estar aquí en mi perfil. Busca donde dice Amazon Link y en la lista que dice geles. ¡Gracias!